Sean bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy no vamos a ir a Disneyland, amor, vamos a ir a California Adventure o algo así, el parque que está enfrente. Justo ahora estamos en el hotel de Disney, el Disney Resort, y tenemos una actividad especial, no estamos hospedados aquí, tenemos un desayuno con Goofy. Obviamente pago extra que puedes hacer acá en Disney, así que bueno, vamos a ir a investigar. Amor, ¿crees que está chido el desayuno con Goofy? Muy chido. Sí, ah, y se levantó con su anillo. Miren, así es el hotel. Un ejemplo, quizás en donde estábamos nosotros salía como 400 dólares la noche, este cuesta como 600 dólares la noche, algo así creo. Muy bien, entramos. Bueno, de este lado es el restaurante, vean, boom, de este otro ya está Goofy. Los personajes andan caminando por todo Disney, pero güey, no es tan fácil que se paren. De hecho, ayer nos sopamos a varios y caminaban en chingas, o sea, no se quedan como a fotos todo el tiempo. Y después de la foto que les estoy dejando aquí, ya ahora sí vamos entrando, miren, ahí anda Chip y Dale, no sé si es Chip o Dale. Y güey, ahí está Pluto. Está muy chido, vean. Ya después les enseñaré todo, pero así es como se ve la cocina de Goofy. Les quiero contar que algo bien chido que tienen, vean güey, son el fotógrafo de Disney, cuando pagas el Ginny Plus que les decía, te van tomando fotos, güey, entonces tú te despreocupas de las fotos de cierta forma, güey. Bueno, arrancamos con lo más potente, gomitas, donas, croissants, de todo tipo de panecitos, güey, de muffins, galletitas. Esta es la zona de los postres, que se ven, la neta, bastante, bastante bien. Parecerá extraño, pero hay pizza para el desayuno. Pues hay pizza, pero es como de Nutella, así que está bastante chido. Tenemos solamente fruta, para que tengas ahí tu bionicaso, mi bro, y de absolutamente todo. M&M's, sprinkles, pearls de chocolate, muy rico. Y de este lado obviamente tenemos helado. Ya en la parte caliente tenemos hot cakes, tenemos french toast, tenemos waffles en forma de Mickey, vean qué divertido, güey. Waffles en forma de Mickey, mac and cheese, dedos de pollo, prácticamente de todo, güey. Y de este lado no pueden faltar bien, güey, hay chilaquiles. Pues hay de todo, la neta está muy, muy completa y siguen allá omeletos, o sea, absolutamente todo. Ahorita les voy a decir, porque Julieta sabe realmente bien cuál es el costo por persona de esto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¡Fuerde! ¡Ana, fuerte! ¡Esa! Y es así como ya vamos caminando hacia Disney en este segundo día, bueno, a California Adventures. A ver amor, en resumen, el Goofy's Kitchen, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Cuánto se pagó? Porque no lo supe decir. Es caro, pagamos 165 dólares. Es buffet. 165 dólares por los tres y medio, por así decirlo. Ajá. Por los cuatro. Con la propina incluida y con todos los taxis y todo. Ajá. O sea, 166 cerrado. Sí, que son 3,100 pesos mexicanos, algo así. Ajá, 3,100 pesos mexicanos. Por un desayuno es una pasadilla de lanza. Sí, o sea, sí es caro pues. Se me hace que está chida la experiencia porque están todos los muñequitos ahí bailan. Pasan a cada rato, eso sí. Pasan a cada rato, o sea, los ves mil veces, es interactivo, como que... Y van con toda la disponibilidad, no es como que pasan, saludan y se van a la mierda. Como les digo, en Disney, Disneyland me refiero, pasan güey, y un ejemplo, pasa Peter Pan y no te pela güey. Te saluda high y se va caminando en chinga. Hemos llegado a Disney California Adventures, ya pasamos el filtro de seguridad. Y yo creo que va a haber menos gente que en Disney. Bueno, así de bote pronto y mi primera impresión entrando al parque es que se ve más como para adultos. A ver, entiendan lo que digo, no es para adultos, pero un poquito menos colorido, un poquito menos Disney, un poquito menos todo ese mundo, ¿me entiendes? Todo ese universo. Y el primer juego al que vamos a entrar es al de Monsters Inc. Vamos a ver qué nos tienen Mike y Soli preparados allá adentro. Lo primero es ir entrando en la Filuki y de hecho, como les dije, tenemos apartado el Fast Lane para poder evitar hacer la fila de allá al fondo. Por eso pasamos por este lado izquierdo, miren. Vean nada más la diferencia güey, aquí estamos con cuatro personas y un niño. Y si no, tenemos que hacer todo esto. ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están hablando de de nuevo! ¡Ey! 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 Ubiquense esa navesota güey. Estamos en el lugar de los Avengers y aparte allá atrás creo que es Guardianes de la Galaxia, eso altísimo que ven al fondo. Y llegamos a esta famosa parte, ¿ven el Mickey? Allá atrás gigantesco, ahorita lo vemos más de cerca. Miren, ahora sí tenemos una mejor vista güey. ¡Qué perro, no! Que nos queremos subir a esta montaña de Rusia, solo lo único pedo es que Tiaguito sí nos limita en mucho a las actividades güey. Porque en la mayoría no alcanza la estatura requerida. Entonces son menos las actividades en las que él puede entrar. Muy bien, y ahora sí vamos entrando al de la Sirenita. Se ve perro. Para el juego de la Sirenita, la gaviota nos va a contar la historia. ¡Ariel! ¡Wislauuner! ¡Ursula! Amor, ¿qué te pareció la Sirenita? Uno de mis favoritos. La verdad tenía cero expectativas y me encantó. Güey, es increíble. Es de los que menos tiempo de espera tienen y es de los más chidos que nos hemos subido. Hacen muy bien toda la historia, toda la película. Muy chido. Y el siguiente juego será el de Toy Story. Está bien chido, ahorita nos tomamos una foto con Woody y con Jessie afuera. Estamos en el de Inside Out, ¿no? Se llama, es el de las emociones. Cagándonos de calor. Cagándonos de calor. Ayer me prometí. Ayer me prometí. Está cool, está cool. Va. No, si va. Con bastante velocidad. Ok, vamos entrando ahora al de Spiderman. Muchas máquinas. La arañita ahí arriba haciendo su desmadre. Vamos a ver. Y después de un pequeño pasillo, pasamos ahora hacia los vehículos. ¡Ey, Tiago, Tiago! No jazas la cámara, perro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué hago? No sé si fue una buena decisión meterme a esta madre, güey. Probablemente me voy a mojar muy, muy cabrón. Así que vamos a ver. El peor es que traigo la cámara, mi cartera, el celular, traigo todo. ¿Me vine solo? Como saben, Julieta se quedó con los niños. No, tú puedes hablar. Tú puedes hablar. ¡Hola! Así que ellas me estarán acompañando en el ride de hoy, güey. Voy a guardar la cámara en cuanto pueda porque si no se va a mojar muy, muy cabrón. En cuanto vea que me vaya a mojar muy cabrón, se apaga la cámara porque si no va a valer madre. Ya terminó el paseo, estuvo muy perro, güey. Fue de mis favoritos, está muy, muy vergas. Vean, este crack estuvo justo en el medio. No, justo en las orillas y eso no es lo más conveniente porque sales muy mojado. Realmente muy mojado. Yo me mojé todo esto, güey, de la pierna. Pero bien, estuvo chido. ¿Cómo le estás pasando, amor? Muy bien. Bien, ahora me voy a ir a subir una montaña rusa que Paul me sacó el Ginny Plus. Es eso lo que les decía, güey. Así como yo me fui a la otra, Julieta se va a otra. Son también estrategias que tienes que ir armando para no perderte de cosas, ¿no? Más cuando vienes con niños. Hoy subimos la foto, güey. Hoy subimos la foto de la propuesta del anillo y pegó cabrón, güey. Un chingo de gente nos está escribiendo. Un chingo de comentarios, un chingo de likes, un chingo de gente haciéndose presente. Así que muy, muy cool. En este momento arranca un show. Un show de luces, güey. Qué increíble. Contando la historia de los 100 años de Disney, güey. Y no puedo creer todavía lo que acaban de ver ustedes, lo que acabo de ver yo. Una cosa es ver, a veces, ¿no? Que ponen música sincronizada y la madre, güey. No, no, no. Este es otro nivel, güey. Este es otro nivel de show. Por eso lo quise grabar, güey. Obviamente hubo canciones que disfruté sin grabar y está dando presente. Pero no mames. Es increíble el nivel y la calidad que tienen aquí, güey. O sea, por algo son los número uno, güey, del mundo. En este tipo de cosas. Así que aquí es donde lo muestran. Hace un día increíble. Nos vamos a despedir aquí para no despedirnos en el hotel. Nada, si no han visto los últimos dos vlogs, no se los pierdan. Mañana será nuestro último día aquí en Disney. Así que, y regresaremos a Disneylandia. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado. Los amamos y nos vemos en un próximo. Bye, estoy comprometida. Bye. No se olviden que cada video es un viaje al pasado gratis. No se dejen. No se olviden que 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 no